...oficios por usted solicitado, señora diputada. A continuación, por dos minutos, ofrezco la palabra al diputado Fidel Espinosa. Presidente, muy breve para pedir a la Dirección de Salud de Reloncabí una investigación minuciosa a la situación que afecta a una paciente, a una ciudadana de la comuna de Puerto Vara, la señora Rosa Muñoz Améstica, que el pasado 28 de febrero fue a la clínica alemana de Puerto Vara debido a un severo cuadro de cefalea que le afectaba, de razón por la cual fue trasladada al Hospital Base de Puerto Montt. En la mañana siguiente, la paciente fue sometida a diferentes exámenes de todo tipo con el propósito de detectar qué le hacía padecer este modesto, intenso cuadro de cefalea para lo cual, y por determinación del doctor de turno, fue necesario practicarle un examen de puncium lumbar y el examen fue practicado en reiteradas ocasiones sin mayor éxito, por lo que fue inyectada alrededor de 10 veces en la columna para extraer el líquido que permitía detectar si padecía o no de meningitis. La situación se ha vuelto tremendamente delicada y angustiante para la paciente y su familia, ya que al cabo de dos días comenzó a sentir fuertes calambres en su pierna izquierda, lo que ella señala como pequeños golpes eléctricos de corriente. Desde ese día ha quedado prácticamente inmóvil en silla de rueda. Lo más dramático es que ella ha reclamado innumerables ocasiones sin tener respuestas claras por parte del Servicio de Salud, del Hospital de Portomona y de los médicos de este mismo centro asistencial. Que necesitamos saber la responsabilidad en este caso, eventuales negligencias médicas que hayan ocurrido en la situación que afecta a la paciente Rosa Muñoz Améstica y ver cómo también el Servicio de Salud se hace responsable de esta situación y contribuye y ayuda de una manera más directa a la grave situación que está viviendo. Esta paciente, repito, llegó caminando al centro asistencial y ha salido en silla de rueda, situación que nos parece realmente preocupante, dramática y por lo tanto creemos que hay responsabilidades que tienen que investigarse a cabalidad. He dicho, Presidente. Gracias, Diputado Espinoza. Se enviarán los oficios por usted solicitados. Finalmente...